Esta Semana Santa Teleantioquia es a tu medida para que te pongas al día con mi canal. Por eso los invitamos para que ingresen a nuestra página web en www.teleantioquia.com.co y voten por los programas que más les han gustado de corazón contento. Es muy fácil, el 27 de marzo les contaremos cuáles son esos temas o contenidos que ustedes eligieron. Venga, votemos.